Bendita pandemia para los artistas que quieren estar en la calle y quieren que no los reconozcan porque entre esos, o sea, las capuchas, las máscaras y todo eso, pueden tener una vida bastante normal, ¿sí o no? Bueno, a ti te reconocen. A mí, con máscara y todo el mundo me reconoce. ¿Y por qué? No, de verdad, donde quiera que yo voy, yo digo eso, señor. Yo voy a algún lugar, ahora en serio, en serio. Mira esto, ahora no, no, yo sé que yo estoy aquí batallando con los imbatallables con ustedes, pero eso es horrible. Señores, ¿qué puedo decirle? Vivo Miami. Oye, es que yo vengo a entretenerme y Raúl me atormenta. Y voy a algún lugar, hey, Raúl de Molénez, pero ¿cómo si tengo la cara cubierta como saben que soy yo? Debe ser la ropa, Raúl. ¿Tú crees? Debe ser la serie. Hay gente que dice el cuerpo, o sea, cuando tú trabajas tan duro en el cuerpo, para de entrenar, Raúl, y para de entrenar unos tiempos. Esta semana he entrenado siete días, ayer, ayer, en la noche hice una hora de ejercicio, pero no había hecho durante el día. Nada más que tengo una pregunta para ti, de los siete días, ¿cuántos días terminaste en el hospital? El viernes estuve aquí en el hospital porque me subió la presión, pero estoy perfectamente bien, gracias a Dios. Es mejor ir al hospital que no ir, así que estoy feliz.